Esta primera estrategia la llamo familiarizarte con un futuro desconocido. Sí, señor, esto tiene que ver con imaginar cuáles son los escenarios futuros hacia donde quieres transitar, barajar distintos escenarios y familiarizarte con cada uno de ellos. Bien, aquí te puede ayudar cualquier técnica de visualización conducida claramente por un profesional, una profesional, que te ayude a visualizar con todo lujo de detalles cada uno de los escenarios posibles. Y es importante en esa visualización que conectes tanto con las oportunidades de esos escenarios como con los posibles inconvenientes. Ojo, no caigas en el error de muchos coaches de pacotillas que para motivarte solo te llevan a conectar con aquellos aspectos positivos del futuro. No, aquí es importante que valores y te familiarices también con los aspectos negativos. Es más, juega más importancia el familiarizarte con los aspectos negativos y los inconvenientes que con los positivos. ¿Por qué? Porque los positivos pueden funcionar como un fuego de paja, pero pueden no ser consistentes si no se tiene en cuenta cuáles son los efectos adversos de una decisión y se inicia a familiarizar una persona con esos efectos como para que cuando lleguen no le parezcan algo nuevo, sino le parezcan algo normal, obvio, lo tengan normalizado lo suficiente como para que no le genere desasosiego, no le genere malestar. Y ahí está el truco. Precisamente, la visualización te va a servir para familiarizarte. El cerebro, en la medida en la que se familiariza con algo, ya no lo ve como algo nuevo, ya no lo ve como algo difícil de controlar, ya no se encuentra víctima de algún imprevisto. Conviertes lo imprevisible en previsible, te familiarizas con ello y cuando llegará ese momento podrás decir, bueno, yo ya he estado aquí, ya estuve aquí en mis visualizaciones y sé qué es lo que puedo hacer, tengo un plan para ello. Visualizar escenarios y los aspectos adversos de esos escenarios te va a permitir, por un lado, familiarizarte y, por tanto, hacer que el choque emocional cuando llegues ante ese escenario no resulte sorprendente en negativo para ti, sino que te permita... piénsalo, piénsalo, mira, te voy a hacer un símil. Normalmente, piensa en la música, ¿no? A que tendemos más a escuchar música conocida, que cuando vamos a un bar, si hay una música conocida, bueno, conectamos fácilmente con ese bar y queremos estar bastante tiempo y estamos a gusto. Pero si la música no la conocemos, como que nos sentimos en un entorno desconocido. Y eso nos lleva con más facilidad a alejarnos de ese bar o a no volver o a estar menos tiempo, ¿verdad? Bueno, esto puede suceder precisamente con el futuro, ese futuro que no te es familiar. En la medida en la que tú lo visualices, te aparecerá como mucho más familiar y, entonces, bueno, será como ese bar con música conocida, que te permitirá estar más tiempo y no desear salir por patas cuanto antes. Pero, al margen de eso, visualizar los inconvenientes futuros te va a permitir también establecer planes de acción, prever, hacer previsible aquello que, de partida, es oculto, invisible, imprevisible. Eso también te permitirá sentirte más seguro, más segura a la hora de afrontar las dificultades que vengan. Y, por supuesto, si a eso le añades la visualización de escenarios futuros positivos y de las oportunidades, eso te dará ese punto de ilusión, esa chispa que te permitirá actuar. Pero, ojo, no cometas el error que cometen muchos de visualizar sólo los aspectos positivos. ¿Por qué? Imagina que esos aspectos positivos tardan en llegar, te frustrarás y, entonces, la estrategia no será consistente en el tiempo, te desinflarás. O imagina que llegarán pero no llegarán tal como los habías previsualizado y, entonces, bueno, te frustrarás también. Tienes que evitar ese efecto expectativa, aunque sí que es bueno, en la medida en la que te permite tener esa chispa, ese motor que te va a hacer arrancar, pero, repito, la consistencia de tu plan de acción y de tu decisión se gestará más bien en la medida en la que te familiarices con aquellos aspectos adversos que, en principio, pueden ser imprevisibles y que tienes que convertir en previsibles. Gracias. Gracias. Gracias.